De otro lado, el alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala ha calificado como un anhelo cumplido de la comunidad el inicio de las obras de reparcheo en las principales vías de la ciudad. Se ha referido a otras obras que vienen en camino, pero también ha advertido sobre la tramitomanía en lo oficial que retrasa la realización de las obras. El Estado moderno es un Estado precautelativo, es decir, preventivo, un Estado que prevé muchas cosas, tiene muchas luces de semáforo en rojo que hay que cumplirlas. Por ejemplo, para una de las obras que estamos trabajando en el Centro Histórico de Cartago necesitamos llenar ante el Ministerio de Cultura 51 requisitos. Escúcheme bien, amigo ciudadano, para intervenir el Parque de Bolívar de Cartago necesitamos cumplir 51 requisitos. Aquí es probable que hayamos cumplido unos 50 requisitos para poder empezar el reparcheo de la malla vial de Cartago. Alcalde, hablemos de las inversiones en este reparcheo y también las inversiones en las pavimentaciones que comienzan próximamente. No, son inversiones normales. Le quiero dar dos cifras. Buga tiene 1.9% más capacidad de inversión que Cartago y Tuluá tiene 2.7 veces más presupuesto que Cartago. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Son diferentes los sectores, alcalde, sobre todo vías principales, que se van a intervenir en esta primera etapa porque va a ser un tema gradual año por año. Sí, es un tema gradual desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista presupuestal. Vamos a trabajar, repito, con lo que podemos, con lo que tenemos y con la voluntad, es decir, con la soberanía popular, que yo sé que este tipo de obras son muy importantes para todos. Continúan también los trabajos de señalización en la ciudad. Continúa la señalización permanente. Había un clamor ciudadano que es señalización sin reparcheo, no. Ahora no debe haber justificación para el clamor. Hay señalización permanente y reparcheo permanente. Gracias. Alcalde, finalmente, una maquinaria que durante la administración anterior no fue utilizada, ¿se está utilizando precisamente para esta soberanía? Claro que sí. La maquinaria que no se utilizaba en otros años la estamos empleando ahora con lujo de detalles, con costo de oportunidad, es decir, con eficiencia, eficacia y finalmente con efectividad. Bueno, hablando de tránsito, alcalde, ¿se ha considerado la posibilidad de incrementar el número de guardas? Ya que la ciudad crece y realmente son muy pocos. Sí, la ciudad necesita más guardas de tránsito. La ciudad tiene momentos de mucha dificultad entre 7 y 10 guardas y eso es muy difícil cubrir una ciudad-región tan grande con 7 guardas. Estamos estudiando el proyecto para sacarlo adelante.